Como estamos observando ahí, estas son parte de la casa del proyecto que está gestionando el síndico de la sección Guaraguao de la ribera del río Yuna para el desalojo de varias personas que viven en las riberas de este río. El síndico Wellington Torres gestionó este mini proyecto para trasladar a esta gente para acá, para este espacio, con mucha más seguridad y mucha más protección. Ahí están cerca de la clínica, la cual fue gestionada también por el síndico Wellington Torres. Y al lado de la clínica ya podemos observar lo que es el liceo también de Guaraguao. Quizás para muchos las casitas sean pequeñas, pero tienen lo que es una mejor estructura y una mejor seguridad y en el centro de la comunidad de Guaraguao. Cerca de lo que es la clínica como se la mostrábamos y el liceo de esta bella sesión Guaraguao. Felicitaciones para el síndico Wellington Torres de esta provincia, el cual se ha esforzado por decirle que sí se puede. Un hombre que es un discípulo de quien hizo los mismos bienes en este país, del doctor Joaquín Balaguer y él siguiendo su paso y su trayectoria de un líder que hizo muchas cosas en este país. Y aún es discípulo y hará muchas cosas en esta sesión de Guaraguao por su gente. Felicitamos a Wellington Torres por el apoyo que le ha dado a esta gente diciendo presente, contribuyendo con unas clínicas y un liceo, el cual se ha bajado para lograr estos objetivos. Wellington Torres, felicidades.